Uno de los protagonistas de la serie de Gracie, The Next Generation, ha fallecido con tan solo 29 años. Se trata del actor canadiense Hamil French, su amigo Joshua Safran, productor del musical de Netflix, Soundtrack, donde el histrión actuó más recientemente. Compartió la triste noticia en sus redes. Puedo confirmar que mi buen amigo y querido compañero, todo inspiración, falleció ayer. Solo lo publico porque vi que la historia ya está circulando. Pronto contaré más. De momento estamos procesando las devastadoras noticias, dijo con el corazón roto. Sus fans en las redes se preguntan la causa de su muerte, algo sobre lo que nadie se ha pronunciado todavía. El pasado mes de enero, compartió este inspirador post de la historia de sus comienzos como actor. Solía trabajar en McDonald's. Lo hice durante dos meses. Cuando me dieron mi primera audición y pedí que me cambiara en el turno para poder ir, me dijeron que no. Pero de todos modos fui. Me dieron el papel y con el rodaje de un solo piloto, hice más dinero que lo que habría ganado en un año haciendo hamburguesas y sacando la basura durante un año entero en McDonald's. ¿Cuál es la lección? reflexionó. No pidas permiso a nadie para perseguir tu sueño. Un no significa que alguien más dirá sí. Así que no importa quién te diga que no. Mientras no lo digas tú. Ah, tampoco he vuelto a probar un McDonald's. Finalizó guiñando un ojito con un simpático emoji. Descansa en paz. ¡Gracias!